Para la buena bolsa se va la primer hit En Tarija te encontré Debajo de un ensamada Y la flor yo te rompé Cerquita la madrugada Y la flor yo te rompé Cerquita la madrugada Pedazos del corazón Te entregué mi vida entera Esta noche espérame Vendremos en vida Esta noche espérame Vendremos en mi guitarra Quiero bailar esta ronda Al compás de la florana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana En Tarija te encontré Debajo de un ensamada Y la flor yo te rompé Cerquita la madrugada Cerquita la madrugada Y la flor yo te rompé Cerquita la madrugada Pedazos del corazón Te entregué mi vida entera Esta noche espérame Vendremos en mi guitarra Esta noche espérame Vendremos en mi guitarra Vendremos en mi guitarra Vendremos en mi guitarra Quiero bailar esta ronda Al compás de la florana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Y marchadito llegar Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Y marchadito llegar Otra vez a tu ventana Subtitulado por Jnkoil